buenos días amigos ya es hora de hacer comida voy a preparar unos unos ricos piernitas de pollo y muslito este jugosito así con pimentos morrones bien sabroso y un arrocito blanco aquí se los voy a presentar miren ya puse a calentar el sartén aquí tengo este poquito de mantequilla miren van de ser como 10 gramos y le voy a agregar aquí la voy a poner a desbaratar y aquí tengo ya miren el aquí tengo pimienta pimienta molida es una cucharadita es así como esto de sal así de pimienta miren así y aquí le voy a agregar también páprica un poquito para que le dé color y sabor aquí se la voy a agregar y también le voy a agregar ajo aquí ya no tengo fuerzas amigas bueno le voy a pausar tantito para apretarle aquí y no voy a llevarme mucho tiempo otro dientito de ajo miren son dos dientitos de ajo lo voy a mezclar y esto se lo voy a agregar al pollo aquí lo tengo lo voy a ir agregando así todas las pececitas de pollo que se vayan saborizando es un pollo muy gordo amigas aquí me quedan unas plumitas se las quito y aquí le voy a agregar lo que quedó y esto también quedó esto también se lo voy a agregar para que todo el ajo se absorba todo esto tenga sabor aquí lo voy a sellar y ahorita regreso para darle vuelta voy a con esto voy a apagarle ahorita regreso bien ok ok Y ya está. 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 Voy a ir volteando las piezas de pollo para que se emparejen, amiga, del cocimiento. Y ya está. Y ya lo piqué, miren. Y ya está. 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 Una salsita bien deliciosa, amigas. Acompañado de este rico arroz blanco. No tienes sal, no tienes nada, amigas. El arroz, pura agua para que absorba los juguitos de del guisado, amigas. Absorbe el arroz. Lo, lo, lo come así, miren. Y así ya ya va. Así, miren, ya tiene el sabor, miren. para que no le agregue manteca y mantequilla o otra cosa al arroz así es más sano comerlo que andarle agregando más cosas y aparte lo que queda lo puede hacer con arroz con leche o lo puede hacer con frijolitos en fin que le rinde más el presupuesto haciendo el arroz blanco el otro rojo también se puede comer frijoles con frijoles de la olla es muy rico también pero así como que yo le encuentro más versatilidad muchas gracias amigas pasen a mi cocina tutuli y aquí vean estas ricas recetas sencillitas y muy sanas bendiciones amigas y hasta el próximo vídeo adiós